Mejor que le llamen a una buena banda Aunque mal nos paguen, vamos a brindar Salud, cinta, compa, brindemos por ellas Aunque ya sin ellas no va a ser igual Tal vez con el tiempo vuelva a enamorarme Es solo un proceso, me siento normal Y ahí nos vemos Ingrata